¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Toca ver qué pasa si le haces el segundo Fatality de Ghostface a Kenshi. Sabemos que este Fatality le hace énfasis al ojo del oponente, pero pues sabemos también que Kenshi es ciego. Y así como pasó con Omni-Man en el Fatality donde le saca los ojos a... bueno, le saca un ojo al oponente, pues ahora queremos ver qué pasa si este Fatality, este segundo Fatality de Ghostface se le hace a Kenshi, y cómo se va a ver. Así que primero vamos a verlo normal en Reptile y después ya lo vemos en Kenshi. Como digo, primero vamos a verlo en un personaje que no se es ciego para poder ver exactamente qué es lo que pasa en este Fatality. El Fatality, para los que no sepan cómo hacerlo, es atrás, adelante, atrás, Y en Xbox, atrás, adelante, atrás, triángulo en PlayStation, atrás, adelante, atrás, X en Nintendo Switch, ¿ok? El Fatality es este de aquí. Que ahorita van a ver cómo hace énfasis en el ojo, que es una referencia a una de las películas de Scream. Ahí, ahí justamente, como pueden ver, se acerca al ojo y se ve el reflejo de Ghostface en el ojo del oponente. Y pues ahora queremos ver qué pasa si este mismo Fatality se le hace a Kenshi por lo mismo de que, pues no solamente es ciego, sino que además tiene una banda y además sabemos que no tiene ojos, ¿no? Por lo que pasó en la campaña. Entonces vamos a verlo. Muy bien, toca verlo en Kenshi. Ya expliqué cómo se hace el Fatality y es cerca del oponente para que sepan exactamente la distancia. Y básicamente lo que pasa si se lo haces a Kenshi es lo siguiente de aquí. Como pueden ver, Kenshi lo ve con su visión que le da, pues gracias a Sento, ¿no? Entonces no se ve exactamente como se ven con los otros oponentes, donde se ve el reflejo de Ghostface en el ojo, sino que aquí lo vemos desde literalmente la vista de Kenshi, de cómo lo ve él. Y se ve bastante bien. Se ve muy, muy bien, ¿eh? Muy padre que hayan tenido este detalle con Kenshi, de su visión. Obviamente con el de Omniman no se podía por el hecho de que ahí le saca los ojos al oponente, o le saca, como digo, un ojo al oponente. Entonces el hecho de que haga eso y que Kenshi no tenga ojos, por más que tenga visión con Sento y lo que sea, pues no puede pasar más, ¿no? Entonces aquí está muy padre que hayan puesto ese detalle, que hayan hecho eso. Pero bueno, gente, espero que se hayan salido de dudas de lo que pasa si le hacen el segundo Fatality de Ghostface a Kenshi. Y nada, gente, espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren más contenido, twitch.tv a un nuevo SulfitG, donde hago stream de varios juegos. En TikTok me encuentran como SulfitG y en Instagram como DansSulfit. Si son nuevos y les gustó el contenido, suscríbanse y activen la campanita para que le den notificaciones de todos los nuevos videos. Nos vemos en otro video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.